Siguimos viendo en qué estamos aquí en el Canal 5. A ver, las cosas se hacen y se hacen bien. El Liceo de Diego Mortales tenía algo de 200 alumnos hace unos 4 o 5 años y ahora tiene más de mil y un montón de gente que quiere ingresar a él. Los papás, los hijos y hay que ser colegio más grande. Entonces eso significa que las cosas se han hecho bien y el Liceo Municipal ha funcionado. Bueno, entonces queremos conversar de este proyecto y también de algo que se ha propuesto buscando figuras nacionales y el Liceo ha propuesto a su director, Patricio Araya. Comenzamos con Waldo Fuente Mavia, coordinador de tutores. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Sí, excelente, con harto ánimo. Partiendo nuevamente una jornada, llegando a una finalización de año en la que nos encontramos ahora dando a conocer a nuestro director como un personaje, digamos, que aporta en la educación y que aporta en la formación de tanta, tanta gente. Perfecto. Luis Romero, que es el encargado de convivencia escolar. ¿Cómo anda la convivencia? Muy bien, este año por lo menos muy bien. Ha bajado mucho el nivel de problemas, de situaciones, de conflicto entre los estudiantes debido a la promoción y prevención también de esa misma situación. Pero, como dice mi colega acá, motivado también por esta nominación que usted comentaba también de este director a nivel nacional. Ojalá que nos vayan muy bien. A ver, ¿cómo les ha ido ya? Porque esto primero, o sea, esto lo postularon ustedes, me imagino, a nivel nacional, porque ¿qué motivos tiene para postularlos? Esa es la primera cuestión porque se ve. Y yo quiero postular a alguien, sí, pero a quien le ha ganado. El hecho de subir de 200 y tanto, no sé cuánto eran, a miles en un colegio municipal. Eso es, lo que pasa es que, bueno, esto parte en meses atrás, se hace la postulación. Nosotros como equipo de gestión consideramos que sí cumplimos con todos los requisitos para postular a nuestro director. Como bien menciona, el liceo ha crecido y ha crecido de una forma desde el año 2013 a la fecha. En esos tiempos habían poco más de 200 estudiantes. Era otra la realidad cultural, otra la realidad interna del liceo, para llegar después de 7 años y tener más de mil estudiantes y donde hay poco más de 700 familias que están confiando y que quieren ingresar a sus niños al liceo. Lamentablemente no podemos recibir a los 700 porque nuestra capacidad hoy en día es poco más de 200. No hay más espacio. Tenemos 31 cursos, tenemos 4 especialidades, con la última línea que es la línea científica que va por la parte artística, musical. Entonces, pero detrás de todos estos logros consideramos que no se logra si no hay un buen líder. Y nuestro líder es nuestro director. Entonces, don Patricio Araya Campos, quien representa el sentir de toda una comunidad educativa, hoy en día es la persona que consideramos que debe ser reconocida a nivel país por lo que hemos aportado en la educación pública. Claro, nosotros hemos visto este desarrollo. Incluso hace, no sé, 5 años allá, estuvimos como panelistas en el programa. Tenía más tiempo porque no era el director del colegio. Pero tenía muy buenas ideas. Desde el lenguaje, desde varias partes lo hablaba y lo conversábamos. Y es interesante. Entonces, después del colegio estaba bien complicado, salían los niños, que peleaban. Entonces, pero pasar de esto a ser un colegio que está siendo modelo, digamos, es interesante. Es muy llamativo, sí. Como dice usted, de 283 más o menos estudiantes en el 2013, 1005, 2019, 1050 se espera para el 2020. Es bastante llamativo. Pero se debe, yo creo, principalmente a la gestión. A la gestión, al dialogar, al consensuar cosas, al trabajar en equipo, al creer muchas veces en las personas, en los profesionales jóvenes, es creer también en la experiencia y que es una mezcla. Yo creo que eso ha dado fruto y vamos cosechando lo que se ha sembrado algún tiempo atrás. Armar equipo. Armar equipo. El trabajo en equipo, el trabajo en la unidad, el creer, como digo yo, yo, por ejemplo, llegué en el 2013, en el 2017, perdón. O sea, quizás con poca experiencia, pero el director creyó en mí. Y hoy en día estoy acá por mi trabajo sostenido en algún tiempo. Empoderado. Empoderado, claro. Y lo mismo a otros profesionales. Y eso pasa a los estudiantes. Cuando uno hace un trabajo consciente, un trabajo sistemático, pasa a los estudiantes y pasa a las familias. ¿Vemos también la valoración que ha tenido la comunidad respecto a este trabajo que nosotros mencionamos? Una de las cosas que yo veo a veces, conversado con los invitados anteriores, hasta por la televisión, alguien parte con una idea fija y no hay forma de cambiarlo. Yo creo que un líder va alimentándose de distintas cosas, va cambiando ciertas estrategias, mejorando una, pero conscientemente con su proyecto. Entonces, yo creo que, bueno, eso cuando alguien ve, analiza la clase del otro profesor, me gustó, lo conversamos, la mejoro la mía, yo lo que puedo darle de la mía le doy a él. Así se trabaja en equipo. Eso, bueno, eso ha quedado, como bien menciona acá el profesor Luis Romero, nuestro director da esa confianza, entrega la confianza, da los espacios. Y digo esto porque todas las personas en el liceo tienen la oportunidad de desarrollarse. Obviamente que somos más de 100 funcionarios en el liceo, hoy en día casi todos, digamos, casi todos estamos sobre la misma línea. Sí, independiente que hay, pueden haber diferentes formas, estilos de ver la educación, pero lo más hermoso que ha tenido el liceo este último tiempo es la conexión, la conexión con la esencia del educar, con la esencia del servicio. Que un funcionario, porque esto es educación pública, educación pública que parte de un saludo, que parte después por la atención de las distintas unidades, que hay un especialista, hay un tutor, un tutor que no es profesor jefe, es tutor. O sea, un tutor entrevista al estudiante, entrevista a la familia, y eso a la familia le encanta, le gusta, porque antiguamente, o la educación tradicional, ¿cierto? Se llamaba al apoderado solamente para decir, ¿sabes qué? Mi hijo, o su hijo tiene un rojo, o su hijo se portó mal. Cuando lo llamaron ya estaba mal. Ya estaba asonado. Entonces, ya al apoderado hoy en día, ingresa al liceo y entiende que hay una preocupación por el estudiante. Por lo tanto, esta metodología que tenemos como liceo, que también viene bajo el alero del apoyo de Fundación LUPZIC, de Santiago, ¿cierto? De Chile. Entonces, pero se apoya una metodología distinta, tenemos las unidades que están en función, pero para que el equipo, todas las unidades puedan funcionar, se requiere una cabecera. Entonces, esa cabecera hoy en día es nuestro líder, nuestro director. Para que todo pueda funcionar, nosotros tenemos reuniones permanentes, con toda la comunidad educativa. Ahora ustedes lo han propuesto entonces para un concurso nacional, y me gustaría que eso me dijeran. Porque, a ver, habitualmente los concursos a veces tienen dos variables, dos avenidas. Una tiene que ver con los datos duros. ¿Qué es que he conseguido? ¿Qué argumentación hay? Y la otra, la galería, ¿qué puede votar? ¿Me convencen o no? Ahí vamos votando. Y ahí. ¿Eso es cierto así o no? Sí, hay dos fases, como dice usted. Bueno, en meses anteriores, si no me equivoco, en septiembre o octubre, llegó esta nominación al liceo, y se hizo un trabajo colaborativo de distintas unidades para postular a nuestro director a este reconocimiento por alta dirección pública dentro del país. Son siete, ciento siete, perdón. ¿Yo sirvo a mi país? ¿Algo por ahí? Yo sirvo a mi país en la educación. Ciento siete directores de alta dirección pública, de los cuales quedó entre los veinte. Ya, estamos entre los veinte. Estamos entre los veinte. Estamos entre los veinte, claro. Pero hoy en día, por votación popular, estamos en el cuarto lugar. Ah, o sea, hay que poner... ¿Cómo votamos? Hay que votar por las redes sociales. Ahí se activan las redes sociales. Ya. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿A dónde entramos? Entramos a la dirección Yo Sirvo... Yo Sirvo a mi país. En la educación. En la educación, ya. Finalista, Patricio Eugenio Araya Campos, número 16. Ya. La otra opción es ingresar directamente a nuestra página web de nuestro establecimiento. Ya. Que es... Ahí te ayuda a tomar la idea. Ahí vamos a hacer... Ahí vamos a ver. Yo Sirvo en la educación, finalista Patricio Eugenio Araya Campos. Ya. Y pueden votar todos los días, ya. Que eso quede todos los días... Una vez. Desde Facebook. Tiene que tener... Ah, tiene que tener Facebook y vamos. Y la otra opción es de... La página de nuestro liceo es... Ya. ...liceodeportales.cl Ya. O si no, en el fanspage también de nuestro liceo, que es Liceo Técnico Profesional de Ocuportales. Que también ahí está el link para poder votar por nuestro director. Entonces, votemos por nuestro representante comunal, señor Patricio Araya, quien se encuentra entre los 20 mejores directores de nuestro país. Ahí está el link. Ahí está el link. Hay que dejar un dato también. Ajá. ¿Sí lo sabe? Sí, sí. Es... De la comuna es el único director. El único director de la comuna. De la comuna en cuanto a alta dirección pública. Ya. Que postuló, que nosotros lo postulamos. Y de la región hay solamente tres. Ya. Y dentro de los tres nosotros vamos liderando también las votaciones. Entonces, llamamos a toda la comunidad a quien nos pueda apoyar, porque creemos que, como comunidad educativa, se merece. ¿Cuál es el sistema más fácil para entrar? ¿El poner Diego Portales o...? Démosle la fórmula más fácil. Tenemos todas las fórmulas. Claro, la fórmula. Bueno, son tres fórmulas. Ya, pero la más fácil que tenga. Fanspage, Liceo Técnico Profesional de Ocuportales, y está el link directamente a la página. Si alguna persona tiene dificultad, se acerca al liceo, tenemos un staff, un team, que es un team espectacular. Un equipo. Un equipo, ¿cierto? Hay un par de colegas, unas muy hermosas colegas que están ahí en la entrada y le dan toda la indicación y votan junto con la persona. Hay dos computadores que están en línea, entonces ofrecemos ese recurso adicional. Ya, entonces vamos. Ya, vamos a ir al liceo de Diego Portales a votar. Todos, toda la comunidad, todos Linares, todos Linares, todos Linares tienen que votar, todos Linares. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Interesante esto y ojalá que uno de los nuestros de aquí de Linares llegue bien alto en este nivel nacional. Estamos cuarto ahora. Cuarto, estamos cuarto. Voto popular. Voto popular. Porque yo de Aterna también que en enero, lo ven también como dice usted, el tema de la argumentación, por qué se propuso este director, pero a nivel popular vamos cuarto, pero queremos estar primero. Así que ojalá que nos apoyen. Luis Romero, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Waldo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Todos Linares a votar, todos Linares. Gracias.